¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí en la séptima Séptima de Bogotá, Bogotá, Colombia Vamos a escuchar este grupo Siempre brillará Y yo te amaré, no Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a abrazar Suena, maestro No, no No, no Yo estoy aquí Por el jubilato No, no, no En mi corazón Y yo te amo Siempre brillará Y yo te amaré, no Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a abrazar Y yo estoy aquí Borracho y la llave Uno, uno Y mi corazón Y yo te amaré Siempre, siempre brillará Por el jubilato Por el jubilato Por el jubilato Y yo te amaré, no Y yo te amaré, no Yo estoy aquí Borracho y la cámara Suscríbete al canal Y dale like